En la información de fútbol colombiano Ayer Millonarios empató ante el Deportivo Cali en el Campín Dice Lunari Por momento fuimos el Millonarios que estábamos buscando El entrenador del cuadro embajador además destacó el partido que tuvo El Cali en el Campín Millonarios sigue sin ganar en casa 3 empates, 11 Caldas, Tolima y Cali Son los números del cuadro del Villasur en el inicio del segundo semestre de la Liga Águilas Sin embargo en el último encuentro contra Deportivo Cali Los dirigidos por Ricardo Lunari por fin lograron celebrar un tanto en su estadio El tanto de Michael Rangel al minuto 7 del primer tiempo Puso fin a una racha de 186 minutos sin lograr anotar en su estadio En este semestre pero a pesar de esto no pudo sumar de A3 El equipo sigue fuera de los 8 con 7 puntos sumados Al principio estaban bien las cosas, volvimos a retomar el nivel del fútbol del semestre pasado Y encontramos el gol rápidamente Pensé que podíamos definir como pero Cali empezó a manejar la pelota Hasta que llegó el empate afirmó Ricardo Lunari después del encuentro Y aunque en la segunda parte el cuadro embajador tuvo el dominio del balón Fue poco profundo y no creó oportunidades claras de gol Mientras que su rival por intermenio de contragolpes Puso en constante peligro la portería defendida por Nicolás Biconis Quien terminó siendo la figura del encuentro Empezamos bien en la segunda parte Inquietando y cortando al equipo rival Pero en los últimos 20 minutos nos caímos El equipo se venció anímicamente y creo que Cali Tuve opciones claras pero nos perdonó Añadió la estrategia argentina al servicio de millonarios Una de las falencias que mostró el equipo Y que ha mostrado a lo largo de la era Lunari Fue la inseguridad en la zona defensiva Varios errores permitieron que el Cali se acercara con peligro Si somos inteligentes tenemos que resolver la inseguridad Que nos agarró cuando estábamos haciendo bien las cosas Solitos nos fuimos metiendo atrás sobre los primeros Vimos al millonarios que estábamos buscando Y que nos dio tantas satisfacciones el año pasado Indicó Lunari Al final y a pesar del empate y de la imagen mostrada Ricardo rescató la actitud que tuvo su equipo por momentos No sé si fue justo el empate pero así terminó el partido Por el momento fuimos el millonarios que estamos buscando Tenemos que continuar trabajando para mantener el libreto que nos conviene Lo más seguido posible durante los partidos Ojalá podamos tener una mayor regularidad que todavía no encontramos del todo Y esto concluyó Bueno Los resultados del pad del foot Los resultados que... Los resultados Los resultados de los resultados del apivio ¡Aplausos! Gracias. Gracias. Los resultados que dejaron esta fecha. Unión Autónoma 1, Nacional 1, Alianza Petroela 1, Jaguares 0, Millonarios 1, Deportivo Cali 1, Cúcuta 0, Huila 1, Ollacachicó, Once Caldas 1 e Independiente Medellín 1, Pasto 0. Y la siguiente fecha es este fin de semana, 22 y 23 de agosto. Sábado 22 y domingo 23 de agosto. La octava fecha se jugará el próximo 23 de agosto. En los días 22 y 23 de agosto. En el estadio municipal de Montería en Córdoba, Jaguares Cortulua, a las 3 y 15 de la tarde. En el estadio Roberto Meléndez de Barranquilla, Unión Autónoma Junior, clásico en Barranquilla. La equidad Millonarios, a las 7 y 45 de la noche en el estadio de Techo. Tolima Patriotas, el domingo a las 2 de la tarde en el estadio de Techo. Águilas Doradas en Vigado, se jugará en Vigado. En Pereira se jugará a las 4 de la tarde en el Daniel Villazapata de Barranquilla, Alianza Petroela-Pasto. En el campín Santa Fe Huila, a las 5 de la tarde. Nacional Once Caldas, a las 6 de la tarde en Medellín. Deportivo Cali, Cúcuta en el Palma Seca de Cali, a las 8 de la noche. Quedó aplazado para esta fecha, quedó aplazado en Tunja, Boyacá, Chicó e Independiente Medellín. En Información de Economía Wall Street cae a sus niveles más bajos del año. El Dow Jones Industrial Average se dio 2,06% y quedó en $16,990,69 pesos. Un nivel de cierre que no se registraba desde octubre del 2014. Wall Street se desplomó el jueves con el Dow Jones, perdiendo más de 2% y cayendo a su nivel más bajo en medio de la inquietud mundial por China y el petróleo. El Dow Jones Industrial Average se dio 2,6%, o sea, 358.004 puntos y quedó en $16,990,69. Un nivel de cierre que no se registraba desde octubre del 2014. El índice tecnológico Nasdaq sufrió mucho más, cayó 2,82%, perdiendo 41,56 puntos a 4,877,49 según los datos finales de cierre. El índice stand-up P500 salió 2,11%, perdiendo 43,88 puntos a 2,35,73. Tras haber evolucionado desde comienzos de año en elevadas valorizaciones, el Dow Jones puede estar realmente comenzado a requirirse a la baja, dijo Peter Cardillo de Rockwell Global Capital. Conocemos bien las razones, añadió. Esta semana no es... Como fue festivo, esta semana fue día festivo. Vamos con las columnas deportivas de esta semana para terminar la información del espectador. Para terminar con las columnas de esta semana que hoy no... Por lo que fue día festivo no pude... En esta semana... Lo que se... La columna de Hernán Peláez Restrepo que escribió esta semana... C-P-I-G-RIEGA. En un flagelo galopante como es la corrupción en Colombia, esa frase del CBI mantiene vigencia. Varios contratistas del Estado y funcionarios se acostumbraron al CBI. ¿Cómo yo voy ahí? por eso en el caso del fútbol colombiano también por parte de los más de 30 equipos profesionales comienza a tomar fuerza ese afán de repartir la torta que se supone ofrece la televisión de una forma más equitativa Wim que viene ofreciendo los juegos del campeonato le dejan uno a RCN Televisión no requiere hacer más inversiones porque lo único que aumentó fue el número de usuarios por supuesto que los ingresos si aumentan para Wim porque los cableoperadores deben abonar mensualmente por cada uno de quienes disfrutan de sus servicios lo que no queda claro es como el pago la dimayor porque esta entidad hizo un contrato a largo plazo sin que el televidente y nosotros tengamos bien claro cuáles fueron las condiciones del convenio plata fija independiente del número de nuevos consumidores de televisión el contrato contiene cláusulas de reajuste por esta y otras razones los equipos quieren saber con cuánto más contarán de recursos los dirigentes del fútbol consideran una bonanza próxima a sus intereses por eso es una asamblea de DIMAYOR ojalá a quien queden claros y precisos todos los puntos los partidos del viernes a las 8 de la noche y los del domingo tan tarde en la noche son cuestionados ¿por qué no jugar partidos simultáneos? asunto que se puede en DirecTV existe en el 633, 1633 y 643 donde se pueden organizar dos partidos para ayudar a que la fecha se pueda ver entre sábado y domingo por supuesto es un punto de discusión menor lo importante es que los dueños o socios de los equipos quieren saber cómo es el CBY la DIMAYOR es nada en la plata con los derechos de televisión y las multas y lo poco que le pagan los árbitros algunos de los cuales quieren convertirse en ediles municipales ahí pueden ganar seguramente mucho más es hora de organizar bien el campeonato Ramón Yesurum no puede salir olímpicamente a decir que no puede presionar o exigir a quienes prestan los escenarios a que los presten en mejores condiciones de gramilla y baterías sanitarias pues total a todos se les paga por arriendo y es una forma de ir mejorando detalles la DIMAYOR no debe ser una casa de recibir y no dar bueno termino con la información de la emisora Minuto de Dios de Bogotá ya se acerca la fecha del sábado 22 de agosto en Bogotá en el Coliseo de Salitre que va a estar el padre Alberto José Linero Gómez junto con un sacerdote de Estados Unidos en una conferencia ya todos ya se han levantado en la mañana bueno en la emisora Minuto de Dios y en minutos la información de la emisora Minuto de Dios una gran jornada de evangelización Metanoía Colombia Noel Díaz y el padre Alberto Linero juntos en el Coliseo del Salitre próximo 22 de agosto adquiere tus escarapelas en nuestra tienda virtual www.minutodedios.com y en las sedes de la librería Minuto de Dios informes 743 3070, 743 6171 y en www.minutodedios.fm Metanoía Colombia este evento no se lo pueden ninguno se lo podrá perder el próximo sábado a las 2 de la tarde va a estar el padre Alberto José Linero Gómez sacerdote eudista del Minuto de Dios y el mismo que sale por televisión en el canal Caracol en el programa Día a Día y en la radio que sale en el programa Orando y Viviendo de la emisora Minuto de Dios también el sacerdote Noel Díaz que sale en un canal católico de Estados Unidos bueno, por ahora no alargo más por ahora ya no se hable más del asunto y vamos en minutos con la información de la emisora Minuto de Dios ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!